Bien chicos, buenas noches. Hoy vamos a hablar, seguimos en el módulo 2, con métodos de estudio y eliminación de microorganismos. Esto es del capítulo 5 del BROC, páginas 2.10 a la 2.17. Vamos a hablar de métodos de eliminación de microorganismos. Es el último tema de este módulo. Falta un tema, que es el que debí presentar la semana pasada. Ahora quiero hablar sobre ese tema al final, para presentarles una propuesta, a ver ustedes qué opinan. Entonces, hoy hablaremos sobre algo de procedimientos mecánicos, que tienen algo de relevancia en esto, más que todo para los agentes químicos de eliminación de microorganismos. Veremos diferentes agentes para el control del crecimiento microbiano. Bien, el control del crecimiento microbiano, pues no es más que controlar las poblaciones bacterianas, que dejen de multiplicarse. Que dejen de dividirse. Que esos tiempos de duplicación en los cuales una N población se vuelve 2N, no se den. Que esa generación de masa celular, ese crecimiento exponencial logarítmico que hemos hablado antes, no se dé. Para que eso no pase y el crecimiento de las bacterias sea controlado y disminuido hasta el punto de eliminarlas, hay una serie de aspectos que hay que tener bajo control. Para que el crecimiento microbiano se controle, valga la redundancia, y podamos utilizarlo en diferentes tipos de aplicaciones. Y eso es algo que hacemos en muchos tipos de actividades diarias, que tal vez uno no lo idealiza de esa manera, pero lo que hacemos es controlar el crecimiento de las poblaciones microbianas. Un ejemplo muy sencillo es lavar productos frescos que usted compra en algún lugar y elimina microorganismos que puede haber en la superficie. Cuando uno lava una verdura, uno lava una fruta, enjuagas una superficie, tú estás removiendo, haciendo algo de descontaminación, quitando residuos sólidos, basura, restantes. Pero también haces algo de control microbiano disminuyendo, no desinfectas totalmente, pero disminuyes la carga microbiana que hay sobre ese objeto, sobre esas frutas o sobre lo que sea que estés lavando. Entonces, lavarse las manos nosotros mismos es una manera de disminuir la carga microbiana que hay en las manos, retrasar el crecimiento y de alguna manera cortarlo. Son actividades muy simples con las cuales uno disminuye el crecimiento microbiano. Sin embargo, son procesos que no matan ni eliminan a todos los microorganismos, porque para matar o eliminar hablamos de esterilización. Solo a través de la esterilización se puede matar o eliminar todos los microorganismos que están presentes, incluidos virus y tal, estructuras de resistencia, esporas y etcétera. Se puede matar quistes, lo que sea, de una superficie sólida, líquida, medio, alimento, lo que sea. La esterilización es el método que asegura que sobre una superficie u objeto o equipo o lo que sea, no haya microorganismos. Ese es el control absoluto del crecimiento. La esterilización, por supuesto, si no hay microorganismos que puedan crecer, no va a crecer nada. Sin embargo, en determinadas circunstancias, pues la esterilidad no es alcanzable porque no resulta práctico. No todo lo puedes meter en el autoclave o no a todo le puedes aplicar ciertas soluciones o procedimientos germicidas. fuertes, no se le puede aplicar a todo, por razones obvias que vamos a ver en unos slides más adelante. Entonces, comenzando pues con algunos de las matrices o de los elementos o los abordajes que se utilizan para la esterilización, la descontaminación, la desinfección, pues está el procedimiento del uso general del calor como una medida de control del crecimiento. Los microorganismos y los efectos que ellos puedan tener, ya sean patógenos o no, se pueden controlar simplemente limitando o inhibiendo, como les dije, que crezcan. Si no crecen, están bajo control. Y uno de los métodos más utilizados para inhibir crecimiento es la descontaminación, el tratamiento objeto u objeto o una superficie para que el manejo sea más seguro. Descontaminación es una cosa, ¿no? Es quitar, limpiar, remover, enjuagar, se puede decir, dejar la superficie, lo que sea, limpio. Limpio a los ojos. Con una infección visual tú puedes ver si descontaminaste un algo, un lo que sea. Pero la desinfección, pues es un proceso que ataca directamente al patógeno, aunque puede que no lo elimine, pero la desinfección va apuntando al patógeno. Ya estamos hablando de procedimientos que la eficacia no se ve simplemente a los ojos. La descontaminación sí la puede ver simplemente a los ojos. La desinfección no, porque aquí ya estamos hablando de atacar microorganismos puntuales y hacer que esas poblaciones no estén, ya sea reduciéndolas o matándolas, principalmente patógenos. Patógenos. Esto tiene que medirse mediante algún tipo de método microbiológico o de alguna manera, igual que la esterilización. Tú no puedes saber si algo está estéril o no, solo mirándolo. Descontaminación sí. Entonces, como hablamos, pues la descontaminación puede ser tan sencilla como limpiar utensilios de cocina cuando uno friega, limpia fragmentos de comida, lo que hay en ellos antes de usarlo. Mientras que la desinfección requiere de agentes desinfectantes, que son los que matan al microorganismo o inhiben su crecimiento o lo lesionan, generan algo que no lo mata, pero no se divide. Si no se divide en algún momento en el tiempo, él llega a su pulmen de vida y muere sin dejar, sin dividirse. Eso es lo que buscan los desinfectantes. Entonces, los métodos físicos de control de crecimiento se utilizan ampliamente en la industria, en todas las industrias que tengan que ver con producción alimentaria, con producción farmacéutica, medicina animal, en la medicina, también en casa. Para conseguir que tengamos superficies o productos o áreas descontaminadas, desinfectadas y esterilizadas. Entonces, los agentes físicos usualmente más usados son el calor, las radiaciones y las filtraciones. Esto ustedes ya lo saben, hicieron un informe sobre eso. Creo que fue de los primeros laboratorios virtuales y tal. El calor, la radiación y la filtración, estos son los más habituales. Entonces, de todos estos, el más extendido es el calor. Es el que se usa en todas partes. Hasta lo usamos en nuestras propias casas. Pasar por calor algo es clásico y se sabe que mata microorganismos. Entonces, la temperatura de por sí sola nos juega un papel único y exclusivo. También hay un tiempo de exposición a esa temperatura que inciden en la muerte de los microorganismos. También, cómo es esa temperatura, cómo es ese calor, si es húmedo o si es seco. Uno es más letal que el otro. Estos son factores que influyen en la susceptibilidad de microorganismos. Ya nosotros sabemos que el calor húmedo es más efectivo que el calor seco, pues es capaz de llegar a superficies más rápido que en el calor seco. El calor húmedo lo logramos sometiendo el vapor de agua a altas presiones y este llega a todas las áreas y todos los rincones. Tiene mayor capacidad y poder de penetración que el calor seco y va destruyendo, pues, estructuras importantes de las bacterias por desnaturalización de proteínas. Lo mismo que hace el calor seco, pero es capaz de llegar mucho más rápido y es el más extendido, ¿no? Cuando hablamos de esterilización. Entonces, al principio por el que se basa la esterilización por calor, ustedes saben, esto ya lo hemos visto, una gráfica de crecimiento óptimo, mínima y máxima de microorganismos. Ya se sabe que en una determinada temperatura, los microorganismos van a tener una temperatura mínima de crecimiento donde la gelificación de la membrana, o sea, gelificación es que la membrana pierde cinética molecular. Ustedes saben que el calor, la temperatura es una medida de la cinética de las partículas. Entonces, entre más frío esté algo, es una manera de decirlo, también se puede decir entre menos caliente, es que tiene menos energía cinética, las moléculas se mueven menos. Hay un punto de gelificación en las membranas de la bacteria que nada se mueve, nada entra, nada sale. Ella prácticamente entra en un estado de latencia, de no movimiento, así que deja de crecer, está adormitando. Una vez suben las temperaturas, las bacterias de nuestro interés para enfermedades humanas y demás, están por acá en una temperatura óptima, usualmente 35 y 37 grados. Ellas van a crecer de manera óptima. Todas sus enzimas están en su punto clímax para trabajar y hay una temperatura en donde ellos pueden llegar a tolerar vivir. Más de eso empiezan a morir, que es de temperatura máxima, porque empiezan a desnaturalizarse proteínas, perder estructuras. Recuerden que el aumento de la temperatura aumenta la cinética de las partículas. Esa energía adicional puede reventar, puede romper enlaces covalentes fuertes o puede reventar enlaces débiles, como fuerzas de Van der Waal, puentes de hidrógeno, etcétera, y hace que las proteínas pierdan su estructura guaternaria, su estructura terciaria. Y si una proteína pierde la conformación de sus estructuras, pierde su actividad. Si una enzima no tiene actividades catalíticas de algún tipo, pues no hace nada. Todos los procedimientos bioquímicos y metabólicos se detienen de golpe, la bacteria va a morir. Estructuralmente también se empiezan a romper proteínas, lípidos, glúcidos, todo colapsa por el decremento de la temperatura y empiezan a morir. Entonces, en base a esto, se han hecho estudios en el tiempo para determinar lo que ellos llaman la tasa de muerte por calor de un microorganismo, que no es más que la reducción de cuántas bacterias quedan vivas en el paso del tiempo a un tratamiento. El tratamiento, en este caso, es el calor. El tiempo, pues es el tiempo. Se mide en minutos, segundos, horas, etcétera. Y la cantidad de veces que esperan que la población se reduzca es que quede al 10% de la población inicial. Entonces, por ejemplo, en un experimento, ya esto aquí está logaritmizado, esta gráfica. Por eso ven líneas rectas. Yo les expliqué que en microbiología todo se trabaja logaritmizado. En esta escala, ustedes ven que está en punto 1, 1, 10 y 100. Ya esto está logaritmizado para que se puedan hacer rectas. Porque si no, todo es exponencial. Porque recuerden, las bacterias crecen de forma exponencial. Entonces, para determinar cuál es la relación entre la temperatura y la tasa de muerte por calor de los microorganismos, el tiempo de reducción decimal es una población virtual. Esto es un ejemplo virtual para explicar. Es de 100 unidades formadoras de colonia, sometiéndolo a 60 grados constante. ¿Qué tiempo le tomó bajar a 10? Que es el 10% del inicial, ¿no? Si aquí fuera 500, aquí debería ser 50. Y el momento en el que cruzó ese umbral de 10 fue a los 40 minutos. Entonces, hay gran cantidad de literatura en esto para determinar la tasa de reducción decimal a diferentes temperaturas. A 60, a 100, a 50, a 40. 60, 70, estamos hablando ya temperaturas más o menos, pudiésemos decir, de pausterización, etcétera. Si vamos a temperaturas de esterilización, pues el tiempo es menor, no hay que esperar 40 minutos. Ya sabemos que con 121 grados, por ejemplo, son 15 a 20 minutos. Es mucho menos, ¿no? Entonces, esto se hace porque siempre hay que medir los procesos. El proceso de calor se midió mediante este tipo de estrategias. Entonces, con esta tasa de muerte por calor, ¿no? Ese tiempo de reducción. Esto es un autoclave, un equipo ya ustedes lo han visto. Ustedes mismos me han hablado de él y ustedes son expertos y estoy seguro. Usualmente tienen una serie de compuestos y compartimentos y partes estándares que usualmente todos tienen de una u otra manera más o menos modernos, pero deben tener, ¿no? El indicador de presión de la cámara, esto es vital. Hoy en día hay digitales. Me gustan más los análogos que los digitales. Los digitales a veces pueden fallar las tarjetas. Es mejor el análogo, si me preguntan. Para que tú puedas controlar la presión, esto es importante. No vaya a ser que ya terminó y tú lo quieras abrir, pero la presión está en 15, está en 20, está en 10, está en 8. Si la presión no está en 0, que es la misma que está afuera, cuando tú abres la tapa, todo lo que está aquí adentro va a salir volando. Puede provocarse un accidente. Debe tener un termómetro donde tú puedes vigilar la temperatura y garantizar que la temperatura llegue hasta los 121 grados para esterilizar. Algunos, de manera automática, cuando llegan a 121 grados, se setean para que después de los 20 minutos se apague el aparato. Otros son manuales. Tú llevas el tiempo con un cronómetro y tienes que estar checando. De entre la medición de la temperatura y la presión, la temperatura es lo más crítico porque lo que mata a las bacterias es la temperatura, no la presión. La presión es el medio que utilizamos para que el vapor de agua pueda llegar a 121 grados centígrados. Debe tener una válvula de salida. Usualmente están tiradas hacia afuera de la institución, del edificio. Debe tener una válvula de escape. Aquí por si a veces sucede que algunos, por ejemplo, los más clásicos usan gas como si fuera una estufa. Y si tú no estás pendiente y eso está prendido, pasa igual que cuando estás cocinando. Esto sube y sube y sube y sube y sube. Puede llegar a un punto en el que la presión es demasiada. Eso es peligroso. La válvula se abre sola y empieza a tirar vapor. Es un sistema de escape de seguridad, las válvulas de vapor. Y, bueno, una entrada. Aquí esquematizan esto como válvula de vapor. Puede que esto esté conectado a un sistema que tiene un boiler, que es una caldera gigantesca de agua caliente, hirviendo para producir vapor y se lo pasa. También hay algunos que pasan directamente agua, como el que está en el laboratorio de la universidad. Ah, verdad que es fuerte. Tienen unas resistencias y hay agua en el sistema. La resistencia se calienta y eso genera el vapor de agua. Y si su puerta, estos son los clásicos sistemas de manivelas para abrir y cerrar, siempre son grandes y robustos, porque esto genera bastantes presiones. Esto no es un autoclave. Esto que ven aquí es un aparato para pausterización. Son los nuevos, más modernos, que son una serie de tuberías, en donde, como es una tubería, tiene un diámetro no muy grande y pueden subir y bajar la temperatura de la leche de manera rápida. Clásicamente había empinas enormes, con grandes volúmenes de leche. Y llevar una piscina de leche a 60 grados, dejarla ahí 10, 15 minutos y bajarla, cuesta mucho tiempo y energía. A veces podía pasarse un poquito más de grado o demoraba más de lo planeado en volver a bajar y que resulta que se podían desnaturalizar algunas grasas, azúcares o proteínas. Y digo, la leche sigue siendo leche, pero ya no sabe igual. Perdía organoléptica y eso no es lo que se busca en el producto. Con las modernas, la leche pasa por tuberías, puede llegar hasta 135 grados y en un minuto la hacen bajar a 2 grados o a 4 grados y ya está pausterizada. Esto que vemos aquí es cómo se determinó ese tiempo de esterilización de entre 15 y 20 minutos. Vemos aquí, esta línea roja es la temperatura del objeto, cómo cae. La línea azul es la temperatura del autoclave. Este es el tiempo de autoclavado. Aquí entra el vapor y empieza a subir la presión. A medida que sube la presión, va subiendo la temperatura. La temperatura debe llegar a 120. El agua nunca va a llegar a 120 grados porque eso no existe. A condiciones normales de presión atmosférica, eso no existe. El agua se va a evaporar a 101 rápidamente. Si se mantiene presurizada, entonces sí puede llegar a 120 y esto es lo que mata, más que la presión, esto es lo que mata. Y entonces hay un tiempo, una entrada constante de vapor, manteniendo el sistema cerrado en que la temperatura va a subir. Y una vez que la temperatura llega a los 120 grados, vamos a decir que el aparato le puede tomar 13, 15 minutos, se deja hasta los 30 casi. O sea, que son los 15 minutos de exposición que debe tener en el tiempo de esterilización. Por eso siempre hay que estar tomando con cronómetro una vez llegue, porque esto es lo que tenemos seteado. Otro método físico de control de microorganismos para matar bacterias, matar colonias, son energías ionizantes, son radiaciones. Pueden ser por rayos beta, por rayos gamma o por radiación ultravioleta. Todos ellos tienen una energía ionizante que lo que hace es que cuando le pega al microorganismo hace que se altere, se modifique o se desnaturalice de alguna manera parte de su material genético, de su ADN. Entonces, al ser ellos unicelulares, un daño en el material genético es prácticamente irreparable y si no se muere, al menos no se va a dividir, va a quedar con una lesión seria. Entonces, este tipo de sistema se utiliza mucho en hospitales para desinfectar salas completas, desinfectar el aire, desinfectar superficies, también para... Por ejemplo, esto es una cámara de flujo laminar, aquí adentro se hace trabajo microbiológico o de virología o algún tipo de ensayo de este tipo y la cámara se utiliza para esterilizar la superficie. Esto es con una radiación de luz ultravioleta alrededor de 20 minutos y ya se garantiza que se ha hecho una buena desinfección. Los rayos gamma y los rayos beta también producen una cantidad de sustancias tóxicas y gases tóxicos que son germicidas, pero son más costosos y tal. Al igual que con la temperatura, se tienen que hacer pruebas para medir qué tiempo mínimo se debe poner la lámpara. Ya, así como para la autoclave, sabemos que son mínimo 15 minutos, 121 grados. Para la radiación ultravioleta ya tienen seteado también una temperatura de alrededor de 20 minutos y tal. Y se hizo un experimento exactamente igual. Acá esa radiación la miden en GRACE. Esa es la unidad de medición. Es una escala logarítmica igual de 1 a 0.1 que bajó 10 unidades. ¿Qué tiempo tomó? Cada una de estas escalas pudiese ser 10 minutos para que llegara al 10%. Entonces fueron 20 minutos y más o menos es lo que se recomienda poner una luz ultravioleta. Cuando usted prende eso, usted va a notar que hay un cierto olor como a plástico quemado. Eso es ozono. El ozono también es tóxico para las bacterias. Para usted también. Así que si un día usted tiene que esterilizar la superficie de una sala o de algún lugar clínico hospitalario con radiación ultravioleta, téngase el cuidado de que una vez entre al área y tal, trate de ventilar y no quedarse ahí hasta que el ozono se disipe, porque el ozono es un radical libre altamente tóxico y carcinogénico. Aunque nosotros tenemos material enzimático para degradarlo, yo le recomiendo no se coja chance con eso del ozono. Huele clarito, clarito a plástico quemándose. Es un olor bien penetrante que usted lo siente y lo reconoce y usted dice huele a ozono. Entonces, algunas desventajas de la radiación ultravioleta es que la longitud de onda de estos rayos, ya sea gamma, beta o ultravioleta, estas radiaciones, su longitud es de onda corta y no traspasan ni llegan a mucha profundidad. Por eso ustedes ven que aquí solamente hay un cristalcito de vidrio y ese cristalcito de vidrio ya protege el exterior. No es capaz la radiación de cruzar el vidrio. No es capaz de pasar una tapa, una tapadera. Entonces, solo es para superficies. Usualmente se limpian cuartos vacíos con este tipo de sistemas. O en este caso, una cámara de flujo o desinfectar aire. Esa es una desventaja de estos sistemas. Lo bueno es que no son muy caros. Esas lámparas no son muy caras. Las lámparas de radiación ultravioleta y la cantidad de energía que consumen tampoco es la gran cosa. Usted puede decidir que es un sistema bastante económico. Las autoclaves y estos sistemas de desinfección como desventaja es que no todo se puede meter aquí. Supongan un antibiótico, un medicamento que yo quiero que sea estéril, yo no lo puedo meter aquí porque si es termolábil, al llegar a ciento y tantos grados, centígrados, las sustancias activas del medicamento se van a destruir. Igual si en la industria alimentaria también se van a naturalizar proteínas. Y si yo quiero esterilizar una superficie viva, por ejemplo, yo no voy a meter un brazo. Te explico. Aquí no se puede esterilizar todo. Tampoco puedes meter o limpiar el área o la herida de una persona y tal poniéndolo en un... O sea, hay casos y hay casos. Cada uno tiene su espacio y su lugar y uno tiene que saber qué es lo que va a desinfectar, a desterilizar para saber cuál es el mejor método a elegir. Aquí vemos algunos tipos de microorganismos y las unidades grey con las que se determina, pues, la cantidad, la relación entre la dosis de reducción decimal nuevamente, ahora para ultravioleta. Antes era reacción decimal para con temperatura. Ahora es la fracción de supervivencia y dosis de reacción por microorganismo, pero es lo mismo, dosis de reducción decimal. Y se ha medido, pues, cuántas unidades grey se necesita para matar algunos microorganismos. Entre los que menos unidades grey necesitan, por ejemplo, la salmonella, es un vacilo, es un vacilo de la negativa, con 200 muere. Sin embargo, hay organismos como esta glosopeda, que es un virus, hasta 13.000. Entonces, estas unidades grey hasta 13.000 tenemos seteadas de que al menos en 20 minutos se irradian más de 13.000. Por eso ya es algo estandarizado de que irradien no menos de 20 minutos cuando utilizan luz ultravioleta. En algunos laboratorios yo he visto que dejan cámaras de flujo laminar como esta. Esto se utiliza a veces con patógenos importantes y las dejan toda la noche prendidas y al día siguiente las apagas. Yo personalmente no me gusta hacer eso. Prefiero dejarla media hora cuando mucho y ya. Otro método físico de control es la radiación aparte de la radiación perdón, es la filtración. La filtración pues es un método físico igual que los anteriores. Esto es supernatura perdón, esto es radiación ionizante y esto es pues espacio. Se aprovecha de la capacidad física de espacio. los filtros pues son una barrera, una red, son como una malla que tiene que capturar a los microorganismos. Tú tienes que hacer pasar por el filtro algo que quieras desinfectar, descontaminar, esterilizar y el filtro debe retener a los microorganismos a prácticamente todos. Entonces, hay diferentes tipos de filtros. Hay filtros que son de profundidad como este. Este filtro de profundidad es una gran cantidad de diferentes tipos de materiales sintéticos o algo de fibra de vidrio y otras cuestiones que generan un entramado que imposibilita el paso de microorganismos. Están los filtros de membrana convencional como este que está aquí. Usualmente estas membranas son de celulosa o materiales de ese tipo y están los filtros núcleo por estos son todavía un poco más finos son más sintéticos y tienen estos pequeños encramados por aquí por estos pequeños huecos debe pasar la materia que se quiere esterilizar. Entre medio de todas esas hendiduras y espacios debe pasar la materia que se quiere filtrar y los microorganismos se deben de quedar atrapados. Esto es una mitografía electrónica de arriba arriba y aquí hay otra por ejemplo esto es un filtro como este de acá y se pueden apreciar espiroquetas retenidas que no pudieron cruzar. Acá podemos ver esta cadena de vacilos estos vacilos aquí es una cadena que no pudieron cruzar. Este tipo de sistemas entonces y membranas se utilizan para filtrar más que todo aire y líquidos aire y líquidos volviendo a la cámara de flujo laminar y aquí aquí arriba o en la parte de atrás debe tener unos filtros de calidad EPA esos filtros de calidad EPA son filtros como este deben tener una porosidad esa porosidad que tienen los filtros para esterilizar debe ser entre 0.22 micrómetros hasta no más de 0.45 micrómetros esas son las medidas estándares universales ya seteadas porque no hay bacterias más pequeñas que eso si hay formas de vida pudiésemos llamarles para algunos para otros no como los virus que pudiesen cruzar esa porosidad es posible pero para esterilizar por ejemplo algo que no se puede esterilizar aquí o acá como les como hacía el comentario de un antibiótico una solución un medio líquido de cultivo porque tiene nutrientes allí adentro o tiene una enzima un antibiótico un fármaco que puede ser termolábil entonces estas son las mejores maneras para un líquido pues con un filtro de membrana usualmente son de celulosa nitrocelulosa y tienen una porosidad igual de 0.22 por ahí se pasa el líquido y usualmente son para volúmenes pequeños y el líquido te queda estéril yo les comentaba para el aire por ejemplo esto es un filtro EPA cuando usted levanta el vidrio porque el vidrio se levanta hacia arriba llega hasta una altura usualmente como por aquí siempre es como una tercera parte del alto total no se sube más de eso sino la máquina te pita ellas traen un sistema de seguridad dejas la marca allí y enciendes los filtros y va a caer un muro de aire frente a el usuario que se sienta aquí usualmente esta es una cámara para dos personas cómodas para trabajar y es un muro de aire como el que tú encuentras cuando vas a un supermercado y pasas al área pasas de un área a otra en donde tienen productos cárnicos y tal hay un muro de aire pasas a lo mismo ese muro de aire aquí abajo hay unas rendijas que tienen unos blowers negativos o sea que en vez de soplar absorben y ese aire cae allí en esas rendijas y hay un muro que no permite que las cosas entren ese aire entra por aquí y acá arriba pasa por los filtros EPA y es totalmente filtrado y queda prácticamente estéril y otros blowers positivos entonces vuelven a disparar el aire hacia abajo que ese es el muro que te cae encima es aire estéril prácticamente creando una presión negativa de que nada entra y nada sale y así si trabajas con un patógeno respiratorio o algo por el estilo se queda adentro tú estás afuera y no hay forma de que te contamines ni que tú contamines las muestras entonces trabaja en laboratorios de bioseguridad nivel 2 hacia arriba y para eso sirven los filtros EPA para filtrar aire eso es un ejemplo aquí en una pequeña cámara de flujo pero hay instituciones o lugares por ejemplo en empresas usted va a Dell aquí en Clayton y en las fábricas de Dell tienen un pequeño taller para armar computadoras y no sé qué esos ambientes son estériles tienen filtros EPA en el aire usted se va a Ciudad del Saber en donde está Medistem ellos tienen unas áreas donde hacen cultivo de células madres eso está estéril todo el mundo tiene que estar forrado tiene sus muros de aire negativos sus presiones diferenciales esto es lo que deben tener esos sistemas de aire acondicionado central filtros de este tipo para garantizar de que no entren microorganismos ni esporas ni nada por el estilo para líquidos entonces se utilizan filtros de membrana y son pequeños ¿cuál es el problema con esto? o las desventajas pues en el caso de los filtros que esto no es barato esto es caro tú no consigues una persona o un técnico que te repare y te instale y le dé mantenimiento a un filtro de aire estéril central o pequeño en cualquier lado son gente que debe tener un tipo de capacitación usualmente la empresa que te lo instala también te amarran con los mantenimientos ¿no? de repente te regalen uno o dos que los bueno no te los regalan entonces estás en el pago y te dicen te voy a dar un año de mantenimiento que son como dos o tres visitas preventivas de ahí en adelante ya no más si tú quieres te las cobran aparte y no son no son cariños no son no son no son baratas son bastante cariñosas esos mantenimientos y esos reemplazos de filtros porque estos filtros tampoco no son eternos ellos tienen una vida útil después de esa vida útil hay que cambiarlos entonces para desventaja de esto pues que cuestan cuestan y hay que invertir y no es barato nada esto es algo de que todos los hospitales deberían tener yo desconozco si en Panamá trabajamos así pero es el ideal en el caso de los filtros de membrana de estos no son tan baratos tampoco son tan caros tienen un costo accesible los venden por cajas una caja te puede traer 25, 50, 100 tienen varias presentaciones lo malo es que solo funcionan con volúmenes pequeños ustedes ven esta es una jeringa como de unos 10 ml no hay para filtrar muchas cuestiones entonces no todo tiene sus pros y sus contras también hay maneras eso es en cuanto a las maneras físicas también hay maneras químicas de cómo controlar a los microorganismos entonces cuando hablamos químicamente hablamos de sustancias ya estamos hablando de químicos y reactivos usualmente pues son productos químicos un agente antimicrobiano por definición debe ser una sustancia química natural como la peniculina o sintética como el hipoclorito de sodio el cloro al 0.03% que es el que venden en el supermercado concentrado uno lo debe diluir uno en 10 para poder usarlo que mata los microorganismos o les inhibe el crecimiento inhibir el crecimiento es igual matarlo pero no de una vez el que lo mata es que entra en contacto y lo mató el que lo inhibe le hizo una lesión importante y no lo mató la bacteria sigue metabolizando y sigue viviendo pero no se puede dividir cuando llegue el tiempo de caducidad de ella muere y hasta ahí fue que también no funciona entonces como cultura general pues los agentes que matan los microorganismos deben tener la terminación sida y un prefijo que indique el tipo de microorganismo sobre el que actúan hay bactericidas fungicidas viricidas plagicidas fungicidas eso es un tipo de producto cuyo objetivo es matar el microorganismo para el cual fue creado y hay agentes que no los matan pero que detienen el crecimiento son los famosos estáticos hay bacteriostáticos fungistáticos viristáticos mientras usted esté aplicando esta solución estática el microorganismo o la comunidad de microorganismos o las poblaciones de microorganismos no van a crecer pero una vez retire el bacteriostático y él se diluya o se pierde en el sistema las bacterias nuevamente van a crecer esto significa que los estáticos los bacteriostáticos etcétera cuando se aplican pueden buscar lugares claves de la reproducción celular para bloquearlos pero no es un bloqueo permanente es reversible y si uno deja de aplicar el bacteriostático pues se desancla de esa región y la bacteria se sigue multiplicando no así los germicidas bactericidas ellos no solo se anclan a puntos específicos sino que se anclan de manera permanente y también tienen sustancias o componentes químicos que destruyen estructuras y generan un daño irreparable para la bacteria entonces así como se midió por temperatura y por radiación cómo mueren los microorganismos no se hizo esa medición con los filtros porque los filtros no matan a nadie solo es una barrera que retiene pero con los otros dos sí para medir el tiempo de disminución o el tiempo de control decimal o disminución decimal de las colonias para los bacteriostáticos y para los bactericidas y bacteriolíticos también se hace en este caso con antimicrobianos aquí estamos hablando ya más que todo de antibióticos entonces estos agentes antibióticos se clasifican igualmente como las sustancias químicas aquí podíamos estar hablando de bactericidas de Sarquat que es un producto comercial que está basado en amonio cuaternario en yodo o en hipoclorito de sodio son los más clásicos y bacteriostáticos yo no conozco muchos pero estamos hablando de sustancias químicas uso comercial más que otra cosa aquí ya estamos hablando de antibióticos esto es medicamento para aplicarle a un ser humano un animal etcétera ellos también se dividen en bacteriostáticos bactericidas y bacteriolíticos y aquí vemos diferentes tipos de agentes como actúan el bacteriostático aquí vemos en la línea verde la línea verde dice que es el número total de células o sea que la línea verde se medió mediante turbidez porque no discrimina entre células vivas y muertas eso se hizo ya ustedes lo vimos en el módulo pasado que eso de medir turbidez se hace con un espectrofotómetro recuerden en el sistema de crecimiento cerrado medimos la turbidez con el haz de luz que pasa que se pega con el medio líquido sin crecimiento y a medida que pasa el tiempo y las bacterias van creciendo y poniendo turbio el medio se genera una medición que es la famosa absorbancia la diferencia de luz entre el primer haz de luz del control limpio y luego el crecimiento que se va poniendo turbio entonces ahí no se discrimina quien está vivo y quien está muerto el número total y la línea roja pues es el número de células diables aquí si yo quiero saber quien está vivo y quien no así que probablemente y estoy así seguro todos estos conteos se hicieron con un método de conteo para células diables como el conteo por recuento en placa si es una población muy alta pues se hace dilución seriada y se hace vertido para recuento en placa igualmente entonces ven el bacterio estático ven que la turbiedad va creciendo las bacterias se van dividiendo todo va relativamente bien hasta que ponen aplican el bacterio estático aquí y nadie crece pero tampoco hay muerte todo el mundo quedó tembol una vez eliminaron el bacterio estático volvieron a crecer entonces eso es lo que hace un bacterio estático detiene el crecimiento pero no mata a nadie el bactericida pues es todo lo contrario bueno no el bactericida entonces hay crecimiento de células el bactericida llega mata microorganismos se ve aquí que en el número total de células disminuyó hay menos células porque las empieza a matar el bactericida llega y empieza a actuar en el tiempo no las mata todas porque tiene que ir siendo absorbido por las células mientras tanto las que no siguen dividiéndose pero si ven no aumentan no crecen porque el bactericida las está matando entonces esa población en algún momento también va a bajar lentamente y el número de células se fue al piso el bacteriolítico es un tipo de bactericida pero es mucho más agresivo porque hace lisis inmediata usted ve que el número de células cayó y las células viables también esto en cuanto a las definiciones esta es la explicación o más o menos una manera pictográfica de entender cómo funciona un bacterio estático un bactericida un bacteriolítico pero hay maneras de medirlo en el laboratorio y son muy similares a cosas que ya hemos hablado cuando hablábamos de los métodos de estudio de microorganismos que hablamos sobre requerimientos nutricionales de que las bacterias necesitan tener una dieta igual que nosotros hay una cantidad de factores medioambientales que inciden en temperaturas osmosis ph disponibilidad de agua y luego empezamos a hablar de estudiarlos en el laboratorio con condiciones ideales vimos el método de crecimiento continuo y el método de crecimiento cerrado en el cerrado que se da la famosa curva de la fase la fase logra hasta final y la de muerte y en el sistema abierto pues ahí es donde empezamos a ver otros métodos como la dilución seriada y tal acá se hizo algo igual para medir la actividad antimicrobiana de los antibióticos y tal también hay que buscar un método de medición este es el ejemplo pictográfico este es el ejemplo de medición así como se medió para la temperatura y para la radiación ultravioleta para los antibióticos también hay que medir su capacidad inhibitoria y lo que se mide en estos casos es la concentración mínima inhibitoria o la concentración inhibitora mínima como lo quieran llamar las dos maneras está bien que no es más que cuál es la concentración mínima que debe tener el medio para que las bacterias dejen de crecer y se hizo un experimento muy sencillo por ejemplo se agarró un medio de cultivo líquido esto es un medio de cultivo líquido y todos los medios de cultivo empezaron así como este ven este que está aquí totalmente transparente todos eran así a este entonces lo inocularon con una cantidad de bacterias a este también a este también a este también hasta el último todos fueron inoculados con la misma cantidad de bacterias que es el inóculo inicial en un tiempo cero pero estos medios no son iguales si bien son el mismo medio líquido transparente clarito ahí si yo mido un espectrofotómetro me va a dar una absorbancia bajita porque está cristalino la luz va a pasar toda por el equipo aquí no aquí la absorbancia me va a dar un número más alto porque hay bastantes bacterias en el medio mire cómo está esto todo turbio a diferencia de este entonces la medición de luz de este va a ser muy distinta a este este va a absorber bastante luz porque hay bastantes células allí este no y todos fueron inoculados con la misma cantidad de bacterias en un tiempo cero pasado el tiempo se realizó la medición aquí visualmente sin ir al equipo ya yo voy viendo de que aquí no hubo ni visión ninguna aquí tampoco aquí tampoco aquí tampoco aquí tampoco aquí tampoco bueno aquí sí aquí también aquí desde aquí ya nadie creció ni aquí tampoco ni aquí tampoco qué pasó en este primer tubo la cantidad de antibióticos que pusieron en concentraciones de microlitro fue muy pequeña vamos a decir virtualmente que aquí pusieron un microlitro del antibiótico aquí pusieron dos aquí tres aquí cuatro aquí cinco aquí seis aquí siete aquí ocho aquí nueve aquí diez y cuando vamos a ver podemos decir o a partir de ocho microlitros ya nadie creció y determinamos la concentración inhibitoria mínima entonces poniendo números al azar usualmente se trabajan en múltiplos del logarítmico por ejemplo si ponemos aquí vamos a poner 0.25 microgramos por microlitro aquí ponemos 2.5 aquí veinticinco aquí 250 más o menos así se trabaja pero la idea que quiero que se lleven y que comprendan es que la manera de ver la concentración inhibitoria mínima en un medio líquido se toma un medio de cultivo el mismo a ese medio de cultivo se le inocula una misma cantidad de microorganismos conocidas a todos por igual en un tiempo cero se va a hacer la medición en tiempo después a ver hasta dónde crecieron las bacterias pero teniendo en cuenta que cada tubo se le agregó el antibiótico a diferentes concentraciones y se espera que haya un tipo de respuesta como esta en algún punto ya las bacterias no crecen y esa es la concentración inhibitoria mínima esto es haciéndolo en líquido bastante retro ya muy poca gente hace esto esto es lo que más se hace hoy en día a mí me gusta hacer más esto esto se llama antibiograma en un antibiograma tú agarras una placa de petri con un plato de agar nutritivo puede ser agar triptosa y agar puede ser agar estándar método o agar recuento bacteriológico lo que sea un agar nutritivo ya sabemos cuando hablamos de agares nutritivos que son agares que tienen de todo una muy buena fuente de carbono y nitrógeno y todo para que todo el mundo pueda crecer esto no es ni selectivo ni diferencial es un agar nutritivo agarramos una población de bacterias que estén en franco crecimiento que estén en plena fase exponencial el tubo es bien turbio pero las bacterias estén en plena fase exponencial que todavía ya estén disfrutando la vida comiendo todo lo que hay en ese tubo idealmente esperemos que sea una población conocida tú agarras eso y lo pones aquí un ml hace el esparcido o sea que al día siguiente después que pones esto en la incubadora todo el plato va a estar lleno de la bacteria que colonizó todos los espacios ese es tu control tu control de crecimiento y luego agarras un segundo plato como este y aquí usted ve que le están poniendo unos discos esos discos usualmente son de un tipo de papel especial de celulosa etcétera etcétera ya los puedes hasta comprar comercial si no los haces tú mismo como un abrehueco y usas un papel filtro o algo por el estilo y qué haces pues agarras el medicamento el antibiótico y preparas una dilución deseriada de ese antibiótico y vamos a suponer aquí al verde se le ponen 3, 4, 5 gotas o 50 microlitros de el antibiótico 1 o de la fracción A del antibiótico al amarillo le pones también 50 microlitros pero es la fracción B al celeste también 50 pero es la fracción C y cada uno es un antibiótico diferente ahí puedes ver cuáles antibióticos funcionan o no con la bacteria y si es el mismo antibiótico que es este caso para ver la su concentración en la literatura mínima al primero es el que está más concentrado el segundo está más diluido el tercero más diluido y así con concentraciones que tú conoces ponte por ejemplo aquí pueden haber 5 microgramos por microlitro aquí pueden haber 50 aquí pueden haber 500 aquí pueden haber 5000 aquí pueden haber 50.000 microgramos por microlitro como sea y meten eso en la incubadora al día siguiente entre 24 y 48 horas el plato control de beta todo creció y deben aparecer los famosos halos de inhibición de que la bacteria creció pero cerca de este disco no creció de este si creció y del otro no y entonces ahí tú puedes ver en donde en un solo plato creció de mejor manera o funcionó mejor el antibiótico esto se puede hacer para determinar la prueba inhibitoria mínima la concentración inhibitoria mínima de un mismo medicamento de un mismo fármaco o para probar varios fármacos a la vez y ver esa bacteria contra qué es susceptible o no esto se hace mucho en el área clínica se llama antibiograma y es la manera clásica manual hoy en día hay aparatos por ejemplo hay un aparato de una casa comercial biomerox que es francesa ya trae el medio de cultivo en un plato comercial que adentro tiene como 300 tipos de medio de cultivo diferente tú agarras tu bacteria la pones en un medio líquido que trae el aparato y ya lo pones a incubar y eso hace que la bacteria crezca y después la inyecta en todos los medios y cada medio tiene un tipo de antibiótico diferente eso te genera un resultado y así el médico sabe contra qué es susceptible la bacteria que está causando una infección en tal o cual paciente un antibiograma automatizado esta es la manera clásica y manual entonces pues agentes antimicrobianos químicos aquí hay una lista que espero la revisen clásicamente tenemos alcohol disuelve lípidos desnaturaliza la proteína en la primera columna está el agente en la segunda cómo actúa y en la tercera es para qué lo usan entonces muchos de estos son antisépticos tópicos te lo pones en encima el alcohol que está muy de moda ahora con el COVID pero oxiderógeno que es la famosa oxigenada yodóforos que es un tipo de yodo y así cómo ellos trabajan qué es lo que le hacen a la bacteria cómo atacan a la bacteria y dónde uno lo utiliza en agentes antisépticos que son germicidas estos son esterilizantes desinfectantes higienizantes y valga también recordarles que en este tipo de clasificación de agentes químicos agentes químicos para el control microbiano es importante recordar de que los agentes químicos los germicidas y los bactericidas por muy buenos que sean el hipoclorito de sodio el yodo el amonio cuaternario el sarcuat que son productos comerciales que te puedes usar para sanitizar o higienizar superficies desinfectarla de nada sirve si no tienes un método abrasivo previo para trabajar es decir primero hay que limpiar con esponja con cepillo con escoba hay que echar agua jabón restregar físicamente hay que quitar toda la suciedad partículas y materia orgánica de la superficie del cuarto del quirófano de los utensilios médicos y tal porque por muy buena que sea la solución desinfectante que uno coloca al final porque lo primero es descontaminación luego se desinfecta por muy bueno que sea el desinfectante si hay materia orgánica o residual algunas bacterias pueden vivir dentro de eso hacer biofilco en eso o el mismo desinfectante reacciona por ejemplo el cloro en presencia de materia orgánica reacciona reacciona y genera otro compuesto que para la bacteria es inocuo entonces si tú echas yo no sé un volumen de cloro y vamos a decir que ese volumen de cloro tenía 200 moléculas activas de cloro para matar bacterias y eso está lleno de materia orgánica vamos a decir que esas 200 moléculas 160 entraron en contacto con materia orgánica hacen una reacción química y se inactivan entonces en realidad echaste un cloro que se diluyó y solamente unas 60 partículas de cloro hicieron efecto germicida y no mataste todo lo que tenías que matar porque no hiciste una buena descontaminación entonces la descontaminación es importante para que se pueda dar la desinfección cuando utilizas métodos químicos más que todo ya sean por estos tipos de soluciones desinfectantes comerciales que uno consigue y para eso entonces son los medios físicos de cepillado esos son métodos abrasivos donde físicamente con un objeto hay que limpiar y remover cosas el jabón ayuda mucho que es una sustancia espumosa jabonosa los jabones para remover son muy buenos y luego entonces se aplican los desinfectantes no se mezclan eso no se hace no haces nada mezclándolo porque el jabón es materia orgánica y reacciona con el cloro y lo inactiva también hace unos gases tóxicos entonces te vamos a matar tú y no estás matando bacterias con eso terminamos la clase de hoy yo quiero saber si alguien tiene alguna pregunta con respecto a la clase de hoy para hablar otro temita ahora hay alguna pregunta aquí ajá Katherine dígame antidiograma 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 sí el antidiograma es la prueba que se utiliza para poder ver la susceptibilidad de un microorganismo frente a una serie de diferentes antibióticos ese esquema que yo le mostré ya le vuelvo a proyectar ese esquema que yo le mostré este que está aquí se puede utilizar para dos fines uno es para la concentración inhibitoria mínima suponiendo que en cada uno de estos discos estamos poniendo el mismo antibiótico pero lo ponemos en diferentes concentraciones conocidas por supuesto no pueden ser desconocidas desde la más pequeña hasta la más super concentrada y vemos en cuál es la mínima concentración que puede matar la bacteria también se puede utilizar este mismo esquema de antibiograma para probar varios antibióticos diferentes y saber contra qué es susceptible o no una bacteria porque hay bacterias dificultosas el médico dice te voy a mandar una tetraciclina de no sé cuánto pero eso le pega solo a las aspiran positivas y era negativa no le hizo nada o la bacteria puede que tenga multiresistencia a fármacos entonces le ponen bastantes antibióticos y ellos ven ah es sensible con esto entonces él tiene que en sus clases de fármaco tiene que ver si es sensible contra este tipo de medicamentos estas son las casas comerciales que tienen esa molécula en su pastilla mándale no sé qué al paciente para eso son los antibiogramas entonces esa es la palabra antibiograma se prueba una bacteria a la vez en el antibiograma en el agar nutritivo tú rayas la bacteria en todo el plato todo el plato se raya con la bacteria y los discos deben inhibir si vas a probar diferentes antibióticos si vas a probar el mismo antibiótico entonces lo que estás probando es un ensayo de dosis inhibitoria mínima y tienen que ser diferentes concentraciones para ver a partir de cuál concentración ya afecta al microorganismo eso es una prueba de antibiogramas son muy son muy bonitas de hacer son muy rápidos son muy rápidos son muy rápidos esos son muy rápidos entonces Gracias.